Cielitos Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuidan también, los cielitos lo hacen Cielitos, cielitos Volando lejos de casa, arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos les dan a sus caballitos un descanso después de un largo día Hora de dormir, caballitos del cielo Una siesta antes del anochecer Iré a ver si Destellito también está durmiendo Para que pueda brillar toda esta noche Y antes de tomar las estrellas fugaces de los árboles Le daré a Arcoiris un estironcito ¡Ve que verde, ve mi amarillo! ¡Esperar, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Burro, muy lento! Tienes un poco de prisa Bebé, no burro ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! Tendrás que esperar a ser más grande para montar un caballito del cielo, bebé Pero puedes alimentarlo si quieres ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Tren del cielo! Llevame con Destellito, por favor Aún no es hora de brillar, Destellito Mejor brilla en la noche Destellito quiere jugar Sigue, Pequé Azul Ya casi estiró el rojo y el amarillo ¡Listo! Nada mejor que una buena estirada Ahora estoy en buena condición Bien, porque debemos lanzar muchas estrellas fugaces al cielo antes del anochecer ¡Puedes confiar en mí! Ya comieron suficiente, bebé ¡Caballitos, dormir ahora! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! ¡Luna aún está dormida! ¡Mejor despertémosla! ¡Vamos, caballitos! ¡Caballitos, dormir ahora! Tienes razón, bebé Están cansados ¿Crees que puedes cuidar a los caballitos mientras despertamos a Luna? Bien Gracias, bebé ¡Muy bien! Vayamos por Pequé Rosa y el Tren del Cielo ¡Fueron! ¡Ah! 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 ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Bebé caballito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caballitos, caballitos, caballitos! ¿Qué pasó, bebé? ¿A dónde fueron los caballitos del cielo? Bebé, caballitos, caballitos, ir. Tienes que recuperarlos. Sube, bebé, y sujétate fuerte. Caballitos. Destellito está dormido. Y Luna también. ¿Qué? Pero debe prepararse para la noche. ¡Lo sabemos! Vamos, suban ahora. Llévanos con Luna, por favor. ¡Caballitos, caballitos! ¡Caballitos del cielo! ¡Caballitos! ¡Caballitos del cielo! ¡Ah! ¡Rosita y bebé blanco! Destellito. ¿Están en una carrera? ¿Puedo unirme? ¿Puedo, puedo? Por favor. No, carrera. Bebé, perseguir. ¡Wow! A Destellito le gusta perseguir más que las carreras. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Caballito azul! ¡Hora de despertar! ¡Tenemos trabajo! ¡Caballito azul! ¡Todos se fueron! Burro, ¿dónde están? ¡Están afuera! ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? ¿En serio? ¡Caballitos! ¡Adiós! ¡Luna! ¡Despierta! ¡Tenemos que despertarla! ¡Despierta, Luna! ¡Luna! ¿Estás seguro de esto? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Pefa Estrella! ¡Luna! ¡Luna! ¡Despierta, Luna! ¡Despierta! ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué? ¡Bebé blanco! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, cariño? ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Oh! ¡Pobre bebé! ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Los caballitos del cielo han escapado! ¿Escaparon? ¿Pero cómo? ¡Bebé lo siente! ¡Puerta rompe! ¡Oh, bebé! ¡No debimos haberte dejado solo con los caballitos! ¡Muy pronto oscurecerá! ¡Todavía hay mucho por hacer! ¡Demasiado sin nuestros caballitos! ¡Y no los encontraremos a tiempo! ¡Pero nos encontrarán a nosotros! ¡Huelen a casa, caballitos del cielo! ¡Ech ¡Los logsaron! ¡Pero nos encuentran los caballitos! ¡Es tentar que ponen своей águen pat totoro! ¡Ech ¡Todo está arreglado! ¡Ya es hora de dormir! ¡Oh, burro! ¡Burro, burro, burro! ¡Bebé ama, burro del cielo! Cuando la luna y las estrellas iluminaron el camino, los cielitos y bebé se fueron a dormir. Todo fue como debería ser. Bueno, casi todo. ¡Burro, burro! ¡Súper burro! Arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes, los cielitos estaban preparando las cosas para un picnic en las nubes. Muy bien. Pero necesitaban una última cosa. ¡Pero lluvia! ¡Oh, gracias Peque Verde! Y tú, bebé. ¡Ah! ¡Deliciosas! ¡Mmm! ¡De delicioso! Es la tarde perfecta para un picnic en las nubes. Ahora solo falta una nube para el picnic. ¡Vamos! ¡Bue-hé! ¡Dali, Dali, Dali! ¡Dali, Dali, Dali! ¡Muy bien! ¡Ya voy, bebé! ¡Burro! ¡Hola a todos! ¿Harán un picnic en las nubes? Sí, pero no podemos encontrarlas. ¿Has visto alguna? ¡Bien! ¿Qué hay de esas blancas, grandes y esponjosas de allá? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Sol! ¡Esperar, bebé! ¡Rápido, bebé! ¡Esperar, bebé! ¡Esperar, bebé! ¡Oh! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ah, el lugar perfecto! ¡Tengo hambre! ¿Podemos comer ya? ¡Sí! ¡Podemos, podemos! ¡Bien! ¡Tenemos pastelitos arcoiris! ¡Mmm! ¡Limonada nublada! ¡Delicioso! ¡Y! ¡Peras lluvia! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Pera lluvia, caballito! ¡Ja, ja, ja! ¡Les encantan las peras lluvias, bebé! ¡Pero trajimos comida para ellos hoy! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Peras lluvia! ¡Ja, ja! ¡Más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Mmm! ¡Oye, bebé! ¡Prueba el pastel de pera lluvia! ¡Es delicioso! ¡Oh, lo siento! Fui muy descuidado Verás, lluvia Burro, hambre Esto para burro ¡Telly! ¿Caballitos querer más? ¡Miren! ¡Más peras lluvia, caballitos! ¡Mmm! ¡Peras lluvia, deliciosas! ¡Oh! ¡Despierte, cielitos! ¡Ya casi es hora de que Sol vaya a la cama! ¡Oh! ¡Debemos hacer nuestro trabajo antes del anochecer! ¡Descuidate, Peque Rosa! ¡Los caballitos seguro nos ayudarán! ¿Y dónde está la canasta de peras lluvia? ¿Y dónde está Bebé? ¡Vamos! ¡No puede haber ido lejos! ¡Están todos dormidos! ¡Bebé! ¡Beebé! 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 ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielitos! ¡Beebé! ¿En dónde están las peras lluvia? ¡Las comiste todas, bebé! ¡Ah! ¡Caballitos barriquitos! ¡Bebé alimentó a los caballitos con toda la cesta de peras lluvia! ¡Oh, bebé blanco! Aún debemos trabajar antes del anochecer. ¿Cómo vamos a volver? ¡Ya sé! Llamaré al tren del cielo. ¿Qué? ¡Mi bolso con mi fusiflauta! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Debo haberlo dejado en la casa en las nubes! ¿Qué vamos a hacer? Hay que desempolvar a Luna, tomar las estrellas del árbol estrella... ¡Oh, hola, Burro! Llevar a Sol a dormir, ayudar a Argo Iris... ¿Qué sucede, Burro? Burro no ha comido ninguna pera lluvia. Quizá Burro pueda ayudarnos. Bien, si estás seguro, Burro. ¡Caballito Burro! Buen trabajo, bebé. No le diste ninguna pera lluvia. ¿No? ¿Por qué, Burro? ¡Gracias! Sí, hicimos todos nuestros trabajos antes del anochecer. Gracias a… ¡Burro! ¡Burro! ¡Qué inteligente! ¡Súper Burro! ¡Pero lluvia! Mientras la luna y las estrellas brillaban, la noche se llenó de risas. Y un eructo ocasional. Cielitos sucios. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Los cielitos no pueden esperar para comenzar sus trabajos. Espero que se laven tras las orejas. ¡Dense prisa, chicos! ¡Hoy es un día ocupado! ¡Lo sé! Debo pintar las rayas de arcoiris. Y tengo que cavar un poco. ¡Adiós, Peque Azul! Oye, Peque Verde. ¡Espérame! ¡Salpicar! ¡Salpicar! ¡Burro salpicar! ¡Burro salpicar! ¡Muchas gracias, bebé! ¡Vamos! ¡Ya es hora de salir! ¡Salpicar! ¡Salpicar! ¡Sí! ¡Es hora de salir ahora, bebé! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ajie! ¡Ah! ¡Ajie! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajie! ¡Ah! ¿Cómo? Pequi Amarilla, ¿hay algo en tu cabello? ¡Oh! ¡Lo siento, caballito! ¡Vamos! ¡Ahora yo te voy a limpiar! ¡Oye! ¿Qué hay de mí? ¡Ja, ja! ¡Mira todo este lodo, Sol! ¡Gracias, Pequerosa! ¡Hoy brillaré mucho más que nunca! ¡Ahora vamos, caballito! ¡Hay mucho por hacer! ¡Ups! ¡Quédate quieto, caballito! ¡Listo! ¡Todo se fue! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué pasó con sus caballitos? ¡Sí! ¡Caballito Amarillo está un poco sucio! ¡También caballito Azul! ¡Mmm! ¡Caballito Verde también! ¡Y también Caballito Rosa! ¡Ahora! ¡No importa! ¡Ahora los limpiaremos! ¿Escuchaste eso, caballito? ¡Hora del baño! ¡Burro salpicar! ¡Sí, Pepe! ¡Todos necesitan un baño! ¡Justo como el que tú tuviste! ¡Burro salpicar! ¡Ahora! ¿Dónde está Rosita? ¡Necesitamos lluvia! ¡Rosita! 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 ¡Aquí estoy! Rosita, ¿puedes llover un poco, por favor? ¡Queremos bañar a los caballitos! ¡Muy bien! ¡Trataré! ¡Gracias, Rosita! ¿Bien, caballitos? ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Trataré! 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 ¡Oh, bebé! ¡Oigan, caballitos! ¡Esto es solo agua! ¡Vamos, caballito verde! ¡Es la hora del baño! ¡Vamos, caballito rosa! ¡Te va a gustar! ¡Hay un delicioso heno para caballitos limpios! ¡Bien, caballito azul! ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Uno a las tres! ¡Burros al picar! ¡Burros al picar! ¡Burros al picar! ¡Ustedes huelen delicioso! ¡Delicioso y limpio! ¡Muy bien! ¡Caballito verde! ¡Vuelve! ¡Muy bien, caballito! ¡Eso es! ¡Caballito Verde! ¡Vuelve! ¡Sigan a ese caballito! ¡Caballito Verde! ¡Vuelve! ¡Caballito Verde! ¡No tengas miedo! ¡Eso es! ¡Mira todo este barro! ¡Te sentirás mucho mejor después de un baño de burbujas! ¡Estaré contigo todo el tiempo! ¡Muy bien, todos! ¡Aquí vamos! Bueno, estoy dentro. ¿Me acompañarás, caballito? ¡Ven! ¡Entra ya! ¡Es divertido! ¿Ves? ¡No es tan malo después de todo! ¿Ve? ¡La hora del baño es divertida para todos! ¡Por fin todos están relucientes! ¡No hay nada como un buen baño! ¡Y creo que alguien va a necesitar otro! Bebé al rescate Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Los cielitos le están enseñando a Bebé Blanco algunas habilidades con caballitos ¡Arré! ¡Es todo, bebé! ¡Inclínate para girar hacia aquí! ¡Inclínate para girar hacia allá! ¡Y a la de las riendas de burro! ¡Oh! ¡Digo, las orejas! ¡No muy fuerte! ¡Para! ¡Para! ¡Cuidado, bebé! Bebé Bebé, ¿sabe montar ahora? Oh, bebé Vas a tener que practicar un poco más si quieres montar como un cielito Sí Debes ser amable con tu caballito Y también ver hacia dónde vas Muy bien, bebé Intentemos volver a girar Inclínate y gira Inclínate y gira De esta manera Ahora sí Competía con las nubes ¿Qué pasa? Olvidaste que era la práctica de caballito de bebé ¿No es así? Mmm, sí Lo siento Bueno, ya estoy aquí ¡Vamos! ¡Ahora practiquemos! Muy bien, bebé Ahora comencemos de nuevo Recuerda qué hacer antes de montar Siéntate derecho Mira a tu alrededor Y nos vamos Silencio todos Luna está dormida Ahora, escuchen Inclínense hacia aquí Muy bien, bebé Muy bien, bebé Oh, shhh ¿Qué pasa, caballito? Ah, ya veo Apóyate así, bebé Eso es Oh, bien hecho, bebé Bien hecho, bebé Y si haces esto, bebé Todos sabrán en qué dirección vas a girar Bien hecho, bebé Apuesto a que podríamos ir mucho más rápido Oh, muy bien Más rápido, caballito Más rápido Pequi Azul Rápido, rápido Oye, bebé blanco Oye, bebé blanco Así no es como practicas en tu caballito Ahí tienen a pequi Azul Siempre compitiendo con la nube más rápida Soy más rápido que tú, nube Y uno, dos, tres, cuatro, estirar, siete, ocho Pequi Azul, más despacio Harás alguna travesura Ups, lo siento, Luna ¿Qué pasa? ¿Acaso ya es de noche? No vencerás a Pequi Azul, nube ¡Wiii! Muy bien, bebé Inclínate y giras Es fácil, ¿no es así? Eso es Creo que ya entendiste ¡Ja! ¡Qué bien que iba pasando! Muy bien, bebé Estás montando como un cielito ¡No! ¡No, mis peras lluvia! No te preocupes, Pequi Verde Todavía quedan muchas en los árboles Espero que no pienses que así es como se debe montar un cielito, bebé ¿Bebé? Bueno, estaba aquí hace poco ¡Yeah! ¡Miren! ¡Rápido, burro! ¡Rápido, burro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy mucho más que una cara brillante, Rosita! ¡Oye, devuélveme mi estrella! Lo siento, Sol ¡Rápido, Pequi! ¡Rápido, Pequi! Pequi Azul, te atrapará a nube ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde estoy? ¡Rápido, Pequi! ¡Rápido, Pequi! ¡Guau! ¡Oh! ¡Alto, caballito! ¡No! Caballito, ¿estás bien? ¿Caballito, ir? No, bebé. Está muy cansado. ¿No rápido, Peque? No. Necesito llevarlo a casa. Y no puedo dejarlo aquí solo. Creo que necesitaré ayuda de los cielitos. ¡Bebé, ir! ¿Qué? ¿Irás a buscar ayuda? Está bien, pero monta con seguridad, bebé blanco. Peque Rosa dice que bebé se sienta. ¡Miro, miro! ¡Cielitos! Gracias, bebé blanco. ¡Cielitos! Oh, pronto serás un cielito, bebé blanco. Peque Azul debería estar de regreso. Debe ayudar a arrojar las estrellas fugaces. Sí, y es casi la hora de dormir de bebé blanco. Solo espero que ambos estén bien. ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¿Qué sucede, bebé? Peque Azul. Peque Azul. ¿Ah? ¿Quieres alas? ¿Ah? Peque Azul hizo feoing. ¿Dices que Peque Azul se cayó de su caballito en esas nubes? Bien. Quédate con Peque Verde, bebé. Peque Amarilla, ¡vamos por Peque Azul! Lo siento. Lo digo en serio. Al menos no hay daño. Caballito Azul estará bien después de un descanso. Bueno, Peque Azul, espero que te hayas dado cuenta de los problemas que les causaste a todos en esta carrera. Sí. Lo siento, chicos. Y tú, bebé, montaste muy bien a burro. Como un regalo especial, ¿te gustaría ayudar a arrojar las estrellas fugaces esta noche? ¡Oh, bebé, sí! Gracias a bebé, todo está como debería estar en el cielo nocturno. Muy bien, bebé. Preparados. ¿Bebé? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Rápido, bebé! ¡Rápido, bebé! ¡Fuera! ¡Oh, bebé! Arcoiris el rápido. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. El viento estaba soplando fuertemente. Así que sostengan sus sombreros para este viaje. ¡Oye, nube! ¡Vuelve! ¡Necesito que le des a Sol su ducha! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! Mucho mejor, ¿no es así? Este viento los estaba poniendo nerviosos. Mi vociflauta siempre los va a calmar. ¡Becky Azul! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi vociflauta se llenó de pintura! ¡Necesito desbloquearla! ¡Oh! 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 ¡Deja de molestarme, viento! ¿Estás listo, Arcoiris? ¡Es hora de darle a Sol su ducha! ¡Ya voy! ¡Viento malo! ¡Date prisa, Arcoiris! ¡Sol está esperando! ¡Espera, Pequerosa! ¡No puedo seguirte! ¡Pequerosa! ¡Deben el viento! ¡No nos puedes atrapar! Bueno, ustedes son dos. ¡No es justo! ¡Gracias, nube! ¡Mucho mejor! Este viento me hará secar en poco tiempo. Es una pena que Arcoiris no haya aparecido. ¡Muy bien! ¡Podemos comenzar! Muy tarde, Arcoiris. Lo siento, Arcoiris. No pudimos esperar más. Solo estaba cubierto de polvo. ¡Oh! Lo siento. Está bien. El viento era demasiado fuerte. Bueno, tú llegaste, Pequerosa. Tengo que hacerlo mejor. No llegaré tarde otra vez. Nunca. ¿Tienes problemas con la voz y flauta, Pequiamarilla? Sí. Está bloqueada. Sí, lo sé. Debo desbloquearla. Esto debería funcionar. Tal vez no. ¡Buejé! ¡Bebé en el viento! ¡Eso es! ¡Bebé tiene a Rosita! Pequerosa a su caballito. También necesito ayuda. Seré una máquina de carrera. Si no, llegaré tarde. Bueno, parece que está bloqueada con pintura azul. Me pregunto cómo sucedió. Sí. ¿Cómo habrá sido? Hmm. Bueno, pronto la arreglaré. Ahora, retrocedan todos. Listo. Intenta, Pequiamarilla. Parece que alguien necesita mi ayuda. Pequerosa. Oigan, cielitos. Cualquiera. ¡Sí! ¿Crees que a alguien le importe? Si me prestaras los caballitos... No hay nadie para preguntar. Oh. Bien. Arre. Adelante. Bueno, está bloqueada con pintura. Pero así no podré llamar a los caballitos con... Una vociflauta que está bloqueada. Ya sé. Podemos intentar remojar la pintura. Oh, qué inteligente soy. ¡Ayuda! Esto sí es rápido. ¡Defénganse! ¡Por favor! Eso es algo que tú no ves todos los días. ¡Ayuda! Arco iris, mira todo este polvo. Lo siento, Sol. Caballitos, ya pueden detenerse. Lo siento. ¿Tu idea sí funcionó, Peque Rosa? Ah, no del todo. ¡Ayuda! ¿Ustedes escucharon algo? Debió ser el viento. ¡Cielitos! ¡Vengan rápido! Hola, chicos. ¿Qué está pasando? Creo que ustedes deben ver a Arco iris. ¡Cuidado! ¿Qué es lo que está haciendo Arco iris? ¿Y por qué tienen nuestros caballitos? Rosita, deprisa. Llévame con Caballito Azul tan rápido como puedas. ¡Eso intentaré! ¡No puedo detenernos, Peque Azul! ¡Sostente fuerte, Arco iris! ¡Oh, Caballito Azul! Realmente te estamos necesitando, Buzzi Flauta. ¡Oh, Cielos! ¡Piño! Bien hecho, Peque Amarilla. Bien hecho, Peque Azul. Arco iris, dinos, ¿por qué tomaste nuestros caballitos? Lo siento. Realmente lo siento mucho. Los tomé prestados porque quería ser tan rápido como todos. No quería llegar tarde a la ducha de sol otra vez. Oigan, miren las sábanas. El viento se detuvo. Oh, genial. Quiero un día agradable, tranquilo y silencioso. No habrá más carreras con caballitos. Ya nunca más. ¿No crees que deberías ayudarme a limpiar el desorden en mi jardín? Sí, claro, por supuesto. Lo siento, Peque Verde. Bien. ¿Dónde debo poner esto? Oh, dámelo a mí. Hola. Voy a necesitar a alguien que me dé otra ducha. Arriba un poco. ¿Esto allí? ¡Encantador! Cada vez que veas a Arcoiris en lo alto del cielo, sabrás que le está dando una ducha a sol. Arcoiris, te falta un poco. ¡Eso es mejor! Es hora de mi baño. ¡Adiós! Caballitos en la casa. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Es un día frío y lluvioso. Tan frío y lluvioso que no me sorprendería ver una... ¡Una nube de granizo! Sí, nube de granizo. No granices hasta que terminemos nuestros trabajos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Caballito Azul! ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Caballito Azul! ¡Caballito Azul! ¡Oigan, caballitos! ¿Dónde están? ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Caballitos! ¿Dónde están todos? ¡Caballitos! ¡Aquí, caballitos! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¿Quiénes se fueron, Pequi Azul? ¡Los caballitos! Estaban en el establo, pero ahora se fueron. No pueden haberse ido lejos. Busqué en el campo de heno, en el jardín y hasta en el huerto. Deben haber salido hacia el cielo. Tomemos el tren del cielo. Caballito Azul. La Nuestra Humana. Tan rosa. ¡Ve a ir también! ¡Hola! 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 Caballito verde! ¡En casa! ¡Caballito rosa en casa! ¡Caballitos en casa! ¡Caballitos en casa! ¡Caballitos en casa! ¡Oh, oh! ¡Caballitos traviesos! ¡Caballitos afuera ahora! ¡Caballitos traviesos! ¡Caballitos! ¡Fuera! 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 ¡Caballitos! ¿Bebé? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Qué pasó? ¡Caballitos! ¡Encontré a los caballitos! ¡Caballitos! ¡Guau! ¡El granizo es muy ruidoso! ¿No es así? ¡El granizo los asustó! ¡Pobres caballitos! ¡Si pudiéramos mover la nube de granizo! ¡Pero sin nuestros caballitos no podemos! ¡Burro y Bebé lo hacen! ¡Espera, bebé! ¡Puedes hacerlo, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi, bebé! ¡Shu! ¡Shu! ¡Nube traviesa! ¡Miren! ¡Se está moviendo! ¡Hurra! ¡Lo hiciste, bebé! ¡Bebé valiente! ¡Y también un burro valiente! ¿Y ahora a dónde van? ¡Muy bien! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Esperen! ¿Qué pasará con los caballitos? ¡Aún están en la casa en el cielo! ¡Caballitos! ¡El granizo ya se fue! ¡Pueden salir ahora! ¡Vamos, caballitos! ¡Vamos, caballitos! ¡No tengas miedo! ¡El granizo ya se fue! ¡Pueden ir a buscar un poco de heno! ¡Oh, peras lluvia! ¡Caballitos! ¡No pueden quedarse aquí para siempre! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Escuchen eso! ¡El granizo está haciendo música! ¡Ese encantador! ¿No es así, Peque Azul? ¿Peque Azul? ¿A dónde se fue? ¡Síganme todos, caballitos! ¡Me parece que viene de allá! ¡Caballitos! ¡Vengan y escuchen los granizos en el árbol de estrellas! ¡Están! ¡Tintineante y encantador! ¡Lindo! ¿No les parece? En lo alto del cielo, arriba, arriba en las nubes, todos coincidieron en que el granizo estaba lleno de sorpresas. Especialmente burro.